Hola, chicos. Hoy vamos a hacer un arma o un blaster increíble. Al principio me obligaron... Bueno, me pidieron ayuda, pero luego me pareció una idea muy buena, así que ahora tengo muchas ganas de hacerla. Sabía que no te importaría, así que preparé todas las piezas por adelantado. Sí, Sammy, hiciste un gran trabajo. ¿Por dónde empezamos? ¡Ajá! Con el cuerpo del blaster, por supuesto. Después de todo, es la parte principal de esta manualidad. ¡Oh, ya veo la forma del blaster! ¿Quién ha trabajado tanto? ¡Qué slime tan humilde! Chicos, recuerden que el pegamento está muy caliente, así que por favor tengan cuidado. ¡Mira esto, Roger! ¡Son partes gemelas! Sam, no solo eres genial en la creación de ideas de manualidades, sino también buscando piezas para ellas. Vamos a pegarlas. ¡Este va a ser el blaster más increíble del mundo! ¡Te lo voy a enseñar a Susan! Ahora vamos a unir dos piezas. ¡Así! ¡Por San Burundango, las gemelas están juntas de nuevo! Ahora juntamos estas dos piezas. Chicos, tengan mucho cuidado con el pegamento. Sí, incluso yo, que soy un maestro de las manualidades, rara vez lo uso. Prefiero que lo hagan, Susan o Roger. Bueno, tú también prefieres que Sue y yo hagamos un montón de otras partes de la manualidad. Encontré este motor, pero se me olvidó dónde va. ¡Oh, no! ¿Hay menos recuerdas por qué lo necesitamos? Recuerdo que según el proyecto, tendremos tres motores, pero ¿dónde debería poner este? ¡Ay, Sammy! Este motor se conectará a la sección de las balas. Pero primero, nos ocuparemos del embrague. ¡Ah, sí! Ahora aseguramos esta parte con pegamento. Y ponemos este motor justo encima del cargador. Va aquí. Será lo que suministrará las balas. ¡Eres muy inteligente, Roger! Voy a tenerlo en cuenta para las próximas manualidades. Así es. Tenemos muchos planes para el futuro. ¡Estén atentos! Nadie está mirando. ¿A dónde crees que vas? ¡Uy! ¡Upsi! Roger, yo solo quería probar la manualidad. Sam, te olvidaste de una cosa importante. ¡Ay, por favor! ¿Qué podría olvidar? El blaster no dispara sin balas. Y el cargador aún no funciona. ¡Ay, no! ¡Todo mi plan está arruinado! ¡Oh! ¡Estoy bien! Sammy, de verdad tienes que ser paciente con esta manualidad. ¡Lo sé! ¡Es que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para que este blaster sea mío! Entonces, lo mejor que puedes hacer es ayudándome. Chicos, una vez más, tengan mucho cuidado con el pegamento. ¡Ay, Roger! ¡Se nos olvidaron las balas! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¿Te puedes encargar de ellas? No tenías que preguntar. Me encargaré tan rápido que ni siquiera notarás mi ausencia. ¡Perfecto! Y yo continuaré con mi trabajo. Tengo mucho. Hicimos esta pieza, chicos. Y ahora tenemos que unirla al resorte. Por cierto, ¿dónde está? ¿Estás buscando esto, Roger? Sabía que lo necesitarías, así que lo hice. Eres mi salvación, Sam. Y eres realmente rápido. ¿Estás diciendo que las balas también están listas? ¡Por supuesto! ¡Lo prometí y lo hice! ¡Mira esto! Muy bien, Sam. Como puedes ver, también me mantuve ocupado. ¡Ah! ¡Roger! Parece que me emocioné. Hice demasiadas balas. ¿Y si no caben? No te preocupes, Sammy. Creo que todo saldrá bien. ¡Guau! Así. ¡Adelante! ¡Vuela! ¡Dispara! Sam, ¿qué haces? Ay, quiero ver cómo funciona. Tal vez debería usar otro comando. No necesitas el comando. Solo un mecanismo simple. Primero, usamos un poco de pegamento para asegurar este pequeño motor aquí. Y otro por acá. ¡Ah! Ya entendí. La bala entrará entre los motores y saldrá volando. Así es, Sammy. Tienes la mente de un ingeniero. Pero deberíamos trabajar un poco más aquí. Chicos, mejor pídanle a un adulto que los ayude con la herramienta para soldar. Ahora pasamos los cables por esta abertura. Así. Eh, Roger, déjame ayudarte con otra cosa. Necesitamos un gatillo. ¿Puedes hacerlo? Y todavía lo preguntas. En tan solo un segundo. Bueno, un par de segundos. Chicos, denle like a nuestro maestro artesano. A Sam le encantará. Estoy agotado. Roger, déjame aquí y sigue por tu cuenta. No seas tan dramático, Sammy. Sí, hiciste un gatillo perfecto. Sí, soy un genio. Pero para que el mecanismo funcione, tendremos que conectar los cables. Roger, ¿no te olvidas de una cosa? Primero tenemos que poner las pilas. Así es. Además, decidí duplicar nuestra energía. Roger, también eres un genio. La primera y la segunda. Listo. Ahora necesitamos un soldador una vez más para conectar todos los cables. Chicos, pídenle a un adulto que los ayude en esta fase. Es muy difícil. Bien. Todo listo. ¡Ja, ja! Se ni siquiera sabe lo que viene por la noche. Je, 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 je. Sammy, de verdad espero que reconsideres lo de la batalla. ¡Mira esto! Ahora le daremos este toque final. Un poco de pegamento caliente y un tubo de plástico aquí como cargador. ¡Por San Burundango! ¡Ahora parece un blaster de verdad! ¡No puedo esperar a probarlo en acción! Espera un segundo. Tenemos que cubrir todo con esta pieza lateral. ¡Ah! ¡Roger! ¿Qué hicimos? ¡Mira esos agujeros! ¡Ay, es un desastre! ¡Que no cunde el pánico, Sammy! Acabo de reconsiderar tu plano e hice algunas mejoras. ¡Piu! Debiste haberme avisado. ¿Cuáles son esas mejoras, si puede saberse? Pues, con esta tapa podremos cambiar las pilas fácil. ¡Ah! Eso sí que es una gran idea. ¿Y para qué son esos vasos? ¡Ja, ja! Verás. Esto es para practicar. ¡Es increíble, Roger! ¡Estoy impresionado! Solo un par de detalles más, para que todo sea funcional y ordenado. Y solo unas pocas piezas más para la decoración. Esto va aquí. Y esto, acá. Cuenta regresiva. Tres, dos, uno. ¿Qué te parece, amigo? Se ve bien, Roger. Pero no es realmente cósmico. Ya sabes, prueba esto. ¡Será mejor! Gran idea, Sammy. Vamos a añadir unos colores. Muy bien. ¿Sabes qué es mejor que un blaster? Dos blasters. A menos que hayas cambiado de opinión. Está bien, Roger. No habrá una pelea intergaláctica con Sue. Pero primero veamos esto más de cerca. ¡Gracias a todos! Te amo un blaster. ¡Gracias a todos! Tres, dos, uno de los dos. ¡Vamos a la pelea intergaláctica! ¡Vamos a la pelea intergaláctica! ¡Gracias a todos! ¡Fuego! ¡Woohoo! ¡Casi le doy! ¡Este reto es para mí! ¡Hola chicos! ¡Miren lo que tenemos! ¡Muchas piezas de cartón! ¡Eso significa una nueva manualidad! ¿Y qué va a hacer, Roch? ¿Una resortera gigante? ¿Una catapulta? ¡Algo mejor! ¡Un blaster que lanzará bolas de plástico! ¡Impresionante! ¿Escucharon chicos? ¡Rápido, denos like! ¡Ah! Y tengan cuidado con la pistola de pegamento. Por cierto, el blaster tendrá un diseño muy inusual. ¡No escatimen en pegamento caliente! ¡Oop! ¡A ver si adivinan lo que tengo pensado! ¡Ja, ja! Una pista. Traten de recordar un videojuego llamado Brawl Stars. ¡Por Zamborundango! ¡Tengo que verlo ahora mismo! ¡Ya hay ahora! Por cierto, Sammy, no sabía que jugabas quemados. ¡Es broma, ¿verdad? ¡Fui campeón tres años seguidos en el Tibidabo! ¡Lo más importante es moverse rápido! ¡Flota como mariposa, pica como abeja, ¿no? ¡Ja, ja! Esa frase es de un deporte diferente, Sammy. Pero, ¿ya resolviste mi acertijo? ¡Puedo darte otra pista! ¡Oye, no necesito tus pistas, por lástima! ¡Ja, ja! ¿Qué les parece? ¡Ah, como quieras! ¿Ven, chicos? Las bolas de plástico saldrán volando de aquí más tarde. Pero, por supuesto, tenemos muchos ajustes que hacer. Tal vez si ayudo sabré más rápido de qué será nuestro blaster. Bueno, en ese caso, puedes ir a buscar... ...cinco motores. ¡Los vamos a necesitar! ¡Por Zamborundango! ¿El blaster va a volar a la luna? ¡Ja, ja! Nunca se sabe. ¿Verdad, chicos? ¿Pop? ¡Perfecto! Ahora tenemos que colocar esta pieza aquí. ¿Entendido? ¡Sammy, ¿dónde estás? ¿Ya encontraste lo que te pedí? ¡Necesito los mo... ¡Sí, Roger! ¡Ya voy! ¡Motores! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Ah! Ustedes también podrían ser útiles. Presionemos y... ¡Genial! Estamos a punto de empezar a instalar nuestros motores. Chicos, si tienen tanta curiosidad por la manualidad como yo, opriman like. ¡Guau! ¡Gracias! Y no olviden suscribirse. Este motor va justo aquí. Y este amiguito será muy útil por aquí. ¡Por Zamborundango! ¡Ya sé cuál brawler es la base de nuestro blaster! Vaya, no tardaste mucho. ¡Es ricochet rico! ¿Estoy en lo cierto? Tienes razón, mi brillante slime migo. ¡Ah, chicos! Miren esto. Vamos a usar estas piezas en forma de anillo para hacer un resorte con el que Rico lanzará bolas. Y en el juego, sus balas pueden rebotar en las paredes y seguir moviéndose. ¡Ay! ¡Eso es impresionante! Nuestro blaster no podrá hacer eso, por supuesto. Pero este resorte ayudará a lanzar las balas realmente rápido. ¡Guau! ¡Esto es hipnotizante! Espera que terminemos el circuito eléctrico. ¡Girará muy rápido! Voy a hacer todas las soldaduras fuera de cuadro, chicos, para que sea más rápido. ¡Ahora volvemos! Chicos, pídanle a un adulto que los ayude a conectar todas las cosas eléctricas con cables y que luego asegure todo con cuidado. ¡Toma! Bien hecho, Sammy. Hmm, me pregunto con qué hiciste esto. Como sea, queda perfectamente. Chicos, noten que tenemos las mismas piezas en cada motor. Solo tenemos que añadir un poco de pegamento caliente. Eso es. Y luego presionar un poco. Ajá. Así. ¡Oye, Roger! ¡Atrápala! Bien hecho, Sammy. Yo también lo hice. Ahora esto va aquí y el otro va en el lado opuesto. ¡Pop! Por cierto, un verdadero artista renuncia a todo para hacer una manualidad increíble. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Por qué no sacrificas tu tarro de galletas gigante? También podríamos hacer algo con él. ¿Un tarro de galletas? Pero dudo que a Rico le gusten estas galletas. Es justo lo que digo. Chicos, en el juego Rico tiene varios instrumentos y nuestro Rico Blaster tendrá un cañón enorme. Entonces, ¿funcionará como lanzador de multibolas o como un castillo inflable? Bueno, tendrás que ver este video hasta el final para averiguarlo. Aunque solo hacemos este Blaster para tu práctica de quemados. ¡Ay! Eres tan listo como yo, Roger. Ya lo creo. Ahora vamos a comprobar cómo funciona todo. ¡Qué tiemblan mis quesos! ¡Eso estuvo increíble! ¡Qué bueno que esté satisfecho y que todo funcione bien! Chicos, si están de acuerdo, apóyennos con un like. Quiero ver cuántos Brawlers están aquí. Oye, Sammy, mira esto. ¿Un engrane? ¡Ah, genial! No exactamente. Mira con atención. Ahora sí, esta pieza de varias capas va a ser un elemento del cañón de nuestro Blaster. Es una decoración funcional, ¿no? ¡Ah! ¡Cómo diría Rico! ¡El trabajo en equipo gana! ¡Oye, ¿qué está pasando? Solo era una broma, Sammy. Miren esto, chicos. Aseguramos unos cuantos trozos de cartón juntos para que toda la pieza quede flexible. Y ahora le pondremos a esta pieza el estilo de Rico. Chicos, recuerden que siempre pueden pedir ayuda de un adulto. Hay muchas piezas complicadas que no son tan fáciles de recortar. Pero no para mí. ¡Ja, ja! ¡No hay nada que no pueda hacer! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Como enredarme con un trozo de cartón corrugado! Hablando de eso, esta tira va aquí. Vamos a necesitar otro trozo como este. Eso es... ¡Sep! Son muchas piezas. Roger, debo decir que pareces cansado. ¿Necesitas un descanso? No me molestaría ver a las Brawl Stars por un segundo. Chicos, no se vayan si quieren averiguar cuántas bolas de plástico caben en nuestro blander. Cubrimos el espacio con esta increíble pieza. Los Brawlers valientes lo aprueban. Tengo razón, Rico. Rico puede disparar muchas balas. De eso se trata nuestra manualidad. Ahora, esto es una especie de soporte para guardar las baterías. Va justo aquí. Me pregunto dónde está Sammy y por qué no me ayuda. Esta pieza de varias capas va justo aquí. Presionen un poco. Nada complicado. Y lo hacemos también del lado opuesto. ¿Pop? Estoy aquí y estoy muy adelantado, Roch. Oye, espera. Déjame explicarte. Pegué unos trozos de cartón, puse un resorte dentro y fijé un trozo de aluminio. ¡Ah! Ahora pídanle a un adulto que le suelde un cable. Bien hecho, Sammy. ¿Quieres instalar toda la parte del gatillo en su lugar? ¡Considera lo hecho! A ver... ¡Terminé! ¡Gran trabajo, Sammy! ¡No me dejes colgado! Chicos, así tiene que quedar. Pero recuerden que nunca deben trabajar con los cables sin la supervisión de un adulto. ¡Sí! ¡Eso seguro! Ahora cubriremos todo. Y luego fijaremos todo esto aquí. ¡Oye, Roch! A nuestro rico Brawl Blaster parece faltarle algo. Ya lo sabía. ¿En serio, Sammy? ¿Pop? ¿Tal vez te refieres a esta pieza? Piénsalo bien. Eh... Todos sabemos que Rico tiene un solo ojo. ¡Sí! ¿Qué estás insinuando? ¿Por qué le estás haciendo esa máscara? ¡Por favor, no me digas que recorte estas piezas para nada! Esos son los contenedores para nuestras bolas de plástico. Y más vale que sean transparentes para que podamos ver cuántas bolas quedan. Así que... ¡WUSH! Y esto es lo que resulta. Genial, ¿no? ¡Wow! ¡Este lugar es tan grande! ¡Puedo caber fácilmente dentro! ¡Jeje! Solo nos queda hacer cuatro tapas que cierren. Dos para cada contenedor de bolas. Parecerán unos escalones hechos de cartón y cartón corrugado. Muy bien. Terminémoslo. ¡Perfecto! Sammy, ¿podrías ir a buscar esas bolas de plástico? Necesitamos muchas. Mientras tanto, haremos esto. ¡Ah, sí! Las balas... Digo, las bolas están aquí. ¿Ya terminaste, Roch? Casi. Déjame pegar este ojo en su lugar. Justo aquí. Y ahora tenemos que combinar todo. Muy bien, Sammy. Carguemos este brawler. ¡Wow! ¡Vamos a hacerlo! ¡Eso es! Parece que esto va a llevar un tiempo. Y muchas de estas. Chicos, ¿quieren ver nuestro enorme blaster una vez más? ¡Pues síganme! Sammy, ¿estás listo para practicar para tu torneo inter-slimes de quemados? ¿Sabes, Roch? Tal vez deberías practicar primero. Rico dice. ¡Se acabó el recreo! ¡Suscríbete al canal!